que se llama me decía la vida mía estoy solito te he venido con tu ingrato corazón compadre, mándale a la luz bravo, bravo mucho ¿le puedes? ¿cómo los muchachos? ¿cómo los muchachos no están aquí? ¿se gustan chocolate? ¿cuándo el amor se va? ¿qué desesperación? cuando el amor se va ¿qué desesperación? ¿cuándo un cariño vuelan? nada consola mi corazón tan ganas de llorar no es fácil olvidar al querer que se aleja y que nos deja sin compasión no puedo comprender qué cosa es el amor si lo que más quería en el alma mía se abandonó pero no hay que llorar hay que saber perder que lo mismo pierde un hombre que una mujer no puedo comprender no puedo comprender qué cosa es el amor si lo que más quería si lo que más quería el alma mía me abandonó pero no hay que llorar hay que saber perder que lo mismo pierde un hombre que una mujer ¿te acuerdas?